Por qué, por qué, por qué Por qué, por qué, por qué Por qué, por qué, por qué Te escucho cuando hablo y aunque no estés Eres parte de mí Y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pego un grito al cielo Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Contra el viento Contra el viento Nuestro momento Si es que ya llego y lo presiento Contra el mundo Los mares No habrá quien nos separe Contra el viento Yo pego el viento Yo pegaré un grito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos Va a rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon, Gon, Gólo, Gólo, Gólo ¡Gemashi mi gom gom go lo gom gom! ¡Gong gom gom go lo gom go! ¡Gemashi mi gom gom go lo gom go!